Y jamás imaginé que llegara este día Y que te he puesto aquí yo toda mi vida Por amarte y por amarte otra vez Pero que yo no llamo a ti todo el tiempo Y con tus errores ahora estoy Sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Ya tan solo Quisiera llorar Y saltarle de adentro Tus besos tu pareja Antes de andar Y salir de tu vida Una vez más Y soplaré Antes de mi no se va Quisiera llorar Que no me gustó su vida Oh De olvidar Quisiera soñarte Una vez más Y soñarte En mi no se va Quisiera Quisiera Y soñarte En mi no se va Y soñarte Y soñarte Y soñarte Y soñarte Ayer se fue, con sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón, vaquero, una canción, no dirá, no dirá Se destruyó, y decidió batirse el duelo por el mar Recorrer el mundo en su vero, no dejar la bruta, o irse a navegar Y se mató, y dejar, que el cielo descubrió Y se mató, y a su mar con ella por libertad, que el cielo descubrió A mi ruta, mi ruta, es que nace en el mar A mi ruta, no, 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 no